Híjole, entonces así le tomo entonces cuerpo. Mi infancia. Híjole. Ya sabes, ¿no? Yo no tuve una infancia nada linda. Yo nunca tuve una muy buena relación con mi mamá. Chocábamos mucho. Porque yo la entiendo, ella... Al principio de chava yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué me trata así? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Yo no lo entendía. Y con mi hermana tampoco me llevaba. ¿Sabes? Yo era como el patito relegado. Y tenía, o sea, muchas situaciones que no estaban padres, ¿sabes? Que tuve que vivir en mi infancia. ¿Por qué?